Para toda la gente que está solicitando Sagarres del bar Para todas las bonitas Estos sonan los tesoros de Javi Bonita A media sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es amorita Me parece que me enamore Sin querer solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamore Ay bonita Mi amor, mi amor Para toda la racista de Argentina y Sudamérica La racista de California La racista de Houston Tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es amorita 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 Me непorrecto No la miren la miren a ella porque es amorita Yo la miren a ella Me amo No la miren a ella porque es amorita ¡Gracias! Música Y la gente de Ramones También lo goza Música Y quien en Ramones También lo goza Música Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones ¡Gracias! Música Música Y hasta Monte Morelos Se va esa cumbia Música 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 Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo no tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo no tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Música 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 Que la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque no sabiendo que yo soy el hombre Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Música 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Música Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Música Música Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Música Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Música Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Música 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 Seguimos con la cumbia Música Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Música Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón Azúcar Música Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Música Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Mientras a Morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón Música 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 Aquí estamos de nuevo con nuestros amigos de Parranda Y un vocecillo mandándole esta cumpita sabrosona Música Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la curdión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la curdión Sabor Saborcito Se ha contentado Porque te toqué El caotá María Salomé Se ha contentado Porque te toqué El caotá María Salomé Música Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la curdión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la curdión Se ha contentado Se ha contentado Porque te toqué El caotá María Salomé Se ha contentado Porque te toqué El caotá María Salomé Goza, 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 goza la cumbia ¡Ay! 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 ¡Sabor! Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El chon que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El chon que yo le toqué No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Goza la placa Goza la placa Goza la placa Goza la placa Háganlo una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Todo hacer hasta su lugar Baila este ritmo Que es la pura sabrosura Puedes tener Aquí estás buscando la pura Por reír que baila No te derrila donde quiera Con esa gracia Coge muy en la cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Y se arrocha Como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover Y un cajuana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Vaya hermoso Tamaulipas Saludos Margo, Miguel, Alemán, Reynosa Río Bravo Mazamoro Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende Montemorelos ¡Arimos! Continuamos con las mesas insuperables Este es el manada en vivo ¡Puras buenas! ¡Adiós! ¡Adiós! Música Mi gallina siempre saca carayana Pone el huevo y luego saca carayana Mi gallina siempre saca carayana Pone el huevo y luego saca carayana Música Un saludo para nuestra gente en el Valle de Texas Es la cumbia del sanguito Que se baila sabrosito Es la cumbia del sanguito Que se baila suavecito Ahí nos enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Vamos para ustedes Puro Manada Esto suena en todos los antros Con el DJ de casa Ahora Música La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Que la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música Hay del popurrí con sabor para ustedes Quien la ve tan linda Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Música ¿Quién la ve tan linda? Quien la ve tan bella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Música Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Música Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Música Panamá Panamá Música Y yo al lado de ella Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Eso Eso Y llegó Dicen que el amor es como una flechita Que se mete a la nequita cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete a la nequita cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y como la pesita, cojones Hasta el punto de su corazón Yo conocí a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Fue tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Fue tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosa Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosa Y ahora Poncho está Fue tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Fue tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y bueno vamos a continuar con más de la música Amigos del grupo Desenlace Y nuestros amigos de Los amigos de Parrande Con esta cubita sabrosita Para toda la racita llenita de amor Llevo por nombre El Colesterol Suelo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos yo estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chincharrón? ¿Un pedazo de camón? ¿O prefieres pollo pito mi amorcito? No, muy sabroso el chincharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comelón Hoy te me ponen tus moños muy gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Con mi colesterol en trescientos El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito Mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comelón Hoy te me ponen tus moños muy gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón, mamacita Me sube el colesterol Que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me sube el colesterol Ahorita nos vamos pa'l Guaraburger, compadre Me sube el colesterol O como ves unos tacos del paqui, compadre Me sube el colesterol Con toda la raza y los de parranda, compadre Me sube el colesterol Pues vámonos que se hace tarde, compadre Me sube el colesterol Ahorita nos vamos pa'l Ahorita nos vamos pa'l Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Música Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Música 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 Que bonita se ve, ya miro que la miré Música Y me sonrió, le gusté y me gustó Música Está como pa' mi, como pa' que viva aquí Música Música En mi corazón Música Y hacerla feliz Música 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 Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Música Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Música Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Música Pero a la antigüita Música Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Música Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Música Serena tan feo, flores y cartitas Música Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Música Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Música Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Música Pero a la antigüita Música Báilele, báilele Música Chiquitita Chiquitita dime por qué Música Tu dolor hoy me encadena Música Música En tus ojos hay, una sombra de gran pena Música No quisiera verte así, aunque quieran disimularlo Música Música Si es que tan triste estás, para qué quieres callarlo Música Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Música Música Otra vez vas a bailar, y serás feliz, como flores que florecen Música Chiquitita no hay que llorar, Música 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 Quiero verte sonreír, para compartir, tu alegría chiquitita Música 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 Chiquitita dímelo tú, en mi hombro aquí llorando Música Música Cuenta conmigo ya, para así seguir amando Música Música Tan segura te conocí, Música Música Y ahora, toda la quebrada Música Música Déjamela cuidar, yo la quiero ver curada Música Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Música Música Otra vez vas a bailar, y serás feliz, como flores que florecen Música Chiquitita no hay que llorar, Música 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 Quiero verte sonreír, para compartir, tu alegría chiquitita Música Música Otra vez, quiero compartir, tu alegría chiquitita Música 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 que esperar que sucede y yo la llamo y no me contesta y ahora sí perderé la paciencia pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe lo que va a sufrir que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí, yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar, te esperaré hasta que estés bien madura como una pera en junio caer, ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí, yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar, te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer, ella sola, ella sola, ella sola, eh, eh, tendrá que caer Como una pera en junio caer, ella sola, 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 ella Música 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 Que bien lo bailan, que bien lo gozan A nuestra gente del estado de California Música Allá en Arizona, saludos Música Allá en Las Vegas Música 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 De pronto me engañaste, me mentiste, tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no, no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete, que el dolor al que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor 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 Si me tienes trabajando, tonta, tonta Por las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo estoy pensando, tonta Tonta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, 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 tonta por las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo estoy pensando, tonta Tonta, que esta situación yo ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Tonta, 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 tonta por las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo estoy pensando, tonta Tonta, 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 tonta 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 Uy, 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 uy Yo me preparo con otro, mi suero y mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu de indios que comía carne humana Pero nos atraparon, no escuché lo que pasó Y suera que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el truco, se la comieron Y casi que mejor no queramos comelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Se comió mi suero, se comió mi suero Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Y por mí El que me fuma blanca, la nave, mojón, no dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un caso de grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno, se me lo como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comió mi suero, se comió mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Se comió mi suegra, se comió mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Muévelo, muévelo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un caso de grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno, se me lo como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comió mi suegra, se comió mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Se comió mi suegra, se comió mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Uy, 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 uy ¡Gracias! Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Porque él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Ella siente que el amor se está apagando Y que el amor se está apagando Que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hablen de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene este río en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, odio el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la ¡Sale! ¡Sabor! Soy la envidia de los hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado En mi barrio se pelean, toditas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda, me visto peinó, muy bien perfumado Mi zapato mocasín, mi traje dominguero, muy bien almidonado A mis pasos se oyen murmullos, ahí va Cuco el Perruco De mi pueblo soy el orgullo, ahí va Cuco el Perruco Con mi caminar bailando, ahí va Cuco el Perruco Artista y deportista, ahí va Cuco el Perruco ¡Saborcito, saborcito, saborcito! El Atlético del Madrid, despidió a Hugo Sánchez con el Perruco Cuco Solo goleó al Barcelona, lo miró Maradona y llorándole grido Cuco, eres Perruco Eres Perruco, Cuco Eres Perruco, Cuco Cuco, eres Perruco Los Estudios Churubuscos, la empresa Televisa y la Colombia Pictures Tres contratos millonarios, quería que les firmara por unos tres años Ya, firmó el Perruco Cuco, un Oscar se ganó y una diosa de plata Lam, Boderek le llamó, como no contestó, llorándole grido Cuco, eres Perruco Eres Perruco, Cuco Eres Perruco, Cuco Cuco, eres Perruco Eres Perruco, Cuco Cuco, eres Perruco Eres Perruco, Cuco Cuco, eres Perruco ¡Hey! De parranda señores ¿Y cómo llena la pista la gente violesa? A ver todos, todos Directo pa'l Youtube Pa'l Facebook Pista llena en el Farway Vamos, vamos, vamos ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Solo, solo, solo! A ver todas las chicas guapas Una vueltecita, una vueltecita ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Rico! ¡Sonríale a la cámara! ¡Sonríale a la cámara, gente violesa! ¡Sonríale a la cámara! ¡Parejitos! 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 Marcando el paso Música 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 Con permiso Música 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 Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Ya quedó Y seguimos en vivo, Propos Secreto y Los Igualados Miércoles 27 de noviembre, Radio Disco, Houston, Texas Me gusta mucho una chamaca de la esquina, ya la conoce porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones, que esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle, con esa forma de mover su cinturita Cagazajada a las que se vieron mis ojos, de todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante, y a la chamaca le hablé a pantallador Cómo me vio con mis lentes y mis guantes, y así pensaba en lo aceptaba en ese amor Cómo les quedó, cómo les quedó, cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó, cómo les quedó, esa chamaca la dejé bien deslombrada Cómo les quedó, cómo les quedó, cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó, cómo les quedó, cómo les quedó, esa chamaca la dejé bien deslombrada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Oye compadre Mariano, y que suene la cordeola primo Oye Mariano Y mi gente de Houston y Dallas, Monterrey Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo, un acoso y sabrosito De bailar, cerquita y pegadito, vamos ya a brillarlo brincadito Y mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo sabroso Tongo, 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 niahito Tongo Niaíto Tongo Niaíto Y lo bailo en la calle Tongo Niaíto Lo bailo en la escuela Tongo Niaíto Por supuesto quieres bailar Tongo Niaíto Lo bailo en el coche Tongo Niaíto Tongo Tongo Niaíto Tongo Niaíto Ven mi amor, vemos un nuevo ritmo Un rimo, ganoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincarlo, brincadito Ven mi amor, vemos un nuevo ritmo Un rimo, sabroso Tongo, 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 tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Y lo bailo en la calle, tongo niahito Lo bailo en la escuela, tongo niahito Por supuesto que en el baile, tongo niahito Lo bailo en el coche, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo, tongo, tongo o tongo niahito Tongo, tongo, tongo niahito Y lo bailo en la calle, tongo niahito Lo bailo en la escuela, tongo niahito Por supuesto que en el baile, tongo niahito Lo bailo en el coche, tongo niahito Tongo, 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 tongo ñaíto ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!